Resulta paradójico que uno de los mejores futbolistas mexicanos en la actualidad nunca jugó en la primera división de México. Una historia de crack innato. Así, como en los sueños más pueriles, Carlos Vela inició su camino de ya casi 12 años en Europa, fichando por el Arsenal en 2005 apenas terminó el campeonato sub-17 en Perú, el primero que ganó su país y del que él fue el goleador, con cinco tantos. Carlos recién cumplió 28 años. Está en plenitud y en la edad ideal para el fútbol europeo. Desde el 2011 es parte de la Real Sociedad y aunque es el ídolo de Anoeta, los rumores que indican su partida son cada vez más sonados. Es un hecho, aceptado por el mismo, que el balompié no es su gran pasión, y de ese matiz se han derivado sus posibles destinos. Antes se habló de la MLS, campeonato de un país que siempre le ha seducido y al que vacaciona asiduamente. Sin embargo, en el radar del mexicano apareció un equipo inesperado, y lo mejor es que él mismo confirmó su interés de partir ahí. Y esa desconocida escuadra es, nada más y nada menos, que el Pioneros de Cancún, un modesto equipo quintanarroense de la tercera división mexicana. Es que, Enrique Vela, hermano del crack azteca, asumió la dirección técnica del equipo recientemente. Entre la felicitación que le envió a su hermano, el atacante de la Real Sociedad invitó a modo de broma a su hermano a ficharlo. De inmediato, el equipo de Cancún, ciudad de la cual Vela es originario, correspondió el cumplido del bombardero y le agradeció el enhorabuena a su nuevo DT. En tanto, el entorno de Vela vive un momento algido en la Real, pues recién el Lyon habría ofrecido 8 millones de euros por su pase y la incertidumbre por su renovación, acaba contrato el próximo año, aumentó en San Sebastián. Aunque, al parecer, el jugador mexicano que más tiempo lleva residiendo en Europa actualmente es el menos ocupado. De la renovación, nada, cero. No se me pasa por la cabeza, tengo un año de contrato todavía tengo un año y estamos hablando sobre ese año y nada más, no voy a hablar más del tema porque no hay tema, dijo con levedad, siempre fiel a su estilo, el once azteca.